Estos son los salmonezos con langostino y aguacate, aquí en este botecito curioso. Bueno, estas son unas costilitas de atún con salsa japonesa, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, está la brocheta. Y esta es una mini hamburguesa de repinto. Es una tarta de mascarpone con frutos rojos del bosque. Y en la base de galletas.